El fabuloso Tirín Máscaras Esta canción es tan linda Yo le agradezco a usted público Todo el apoyo que ha tenido para como servidor Pero le agradezco a mi señor todopoderoso Esto es sonido sonorámico Misión cumplida Que sepan en todo el mundo Ay que Cristo cambió mi vida A usted amigo yo le invito Que hoy venga y le reciba Es algo maravilloso Muy difícil de explicar Que si tú quieres sentirlo Tienes que experimentar Si confiesas tus pecados Él te los va a perdonar Y por muy grandes que sean Nunca se vuelve a acordar Hay cosas que tú no sabes Que Cristo te quiere dar Él te da una vida nueva Él te da seguridad Está tocando a tu puerta Abrir y déjale entrar Amigo búscale ahora Mientras le puedas hallar Cristo tiene para ti Una vida nueva Falta perea sonido En los ojos Mientras pueda Cristo tiene para ti Una vida nueva Que bonito Tiene entrega Tiene entrega Mientras pueda Ven y entrega Y el corazón Y contento Que estoy Porque Jesús me salvo Cristo tiene para ti Un alma Mientras pueda Mientras pueda Ven y entrega A Él Mientras pueda Pero lo mismo Que a ti mi amigo Si tú entregas Si tú entregas A Él También te puede cambiar Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrega Nos gozamos Mientras le alabamos Te digo Que en Cristo Tudito Lo alcanzamos Jesús corte Tiene para ti Pablo puente Saludado Tiene entrega Ven y entrega A Él Oye Mientras pueda Porque Cristo vino A mi vida Y me liberó Él me cubrió Con su amor Cristo tiene para ti Al famoso El famoso El famoso Ven y entrega A Él Oye Mientras pueda Y hoy que cerca De Cristo estoy Yo siento un gozo Que no te puede Tienes que vivir Cristo tiene para ti Una vida nueva Ven y entrega A Él Oye Mientras pueda Mientras pueda El famoso El famoso El famoso ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Cristo me ama, buscaré Cristo es vida eterna Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Cristo te quiere salvar Cristo te está llamando 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 Gracias.